Respetable público, tengan ustedes muy buenas tardes. El fútbol, el deporte del fútbol, es tan hermoso porque es una caja incontrolable de emociones que giran alrededor de las altas y bajas que tienen los equipos de fútbol en el mundo entero. Son emociones que se viven en diferentes sectores. El público tiene una emoción, el entrenador tiene otra emoción, el jugador, la personalidad diferente del jugador, defensa, medio o delantero, son diferentes, el portero. Los dirigentes tienen que saber controlar esas emociones. A veces nos equivocamos diciendo, oye, si están tan bien pagados y si están haciendo lo que les gusta, tienen que rendir. No, no es así. Cuando surge un problema del miedo que tiene un plantel, como en el caso de los tigres ahora, que no es la primera vez, que ya tenemos experiencia en ese tema, los miedos no se pueden controlar. Hay mucha gente que utiliza algunos recursos. Por ejemplo, le mandan a un psicólogo, Pumas lo hizo durante muchísimos años, con un doctor lleno de barbas al estilo de los psicólogos, que tienen que ser barbones para presentarse como psicólogos. Y bueno, cada quien utiliza una fórmula. La realidad es que es muy difícil hacer que el jugador no tenga miedo. El primer miedo es el peor de todos. Miedo al miedo. El miedo a meterse a un cuarto oscuro donde no encuentras la salida, por más que quieras. Los entrenamientos se hacen pesados. La charla no se hace óptima. La confianza se va perdiendo. Las pasiones chocan interiormente. Nosotros desde acá, que no jugamos, las vemos de alguna manera. Pero el jugador adentro, el que recibe las mentadas del público, o los ole, 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 que son situaciones que lo encumbran o que lo hunden, dependiendo del estado de ánimo que guarde en ese momento. Esas son las que tiene que saber manejar el directivo. Por eso no es fácil ser directivo. Ser directivo no es contratar once pelados y meternos a la cancha y se acabó el problema. No, tienes que estar siempre viendo esos hilitos delgaditos que unen a todo un equipo para que no se rompa por algún sector o la armonía o la condición física o el estadio anímico o que te pegue, como en este caso, la importancia de la porcentual, que me parece a mí es la peor de todas las que hay dentro de un campeonato mexicano. ¿Qué problema puede tener el Pachuca estando de superlíder si viene a Monterrey y pierde y le quitan el superliderato? Pues le quitan el superliderato. No pasa absolutamente nada. Pero si Tigres o Necaxa o Tecos o el mismo equipo del Puebla se meten a una caja tremenda de presión como es la cancha de juego, tienen que saber reaccionar. Y hasta donde yo he podido ver en los equipos que están disputando el descenso del campeonato mexicano, los que mejor han sabido manejar la situación es el Chelis con el equipo del Puebla, más la afición de Puebla, más la directiva del Puebla. Ahora, han manejado muy bien las cosas los indios de la ciudad Juárez, Chihuahua. Están tratando de que no se rompa por ninguna parte el cascarón del equipo del Necaxa. Tecos de la Autónoma de Guadalajara, de repente es víctima de los árbitros como acaba de pasar, pero saca adelante las cosas a base de un líder que se llama ahí Miguel Herrera y que se ha convertido en un baluarte de dirección del equipo. El equipo, el que no encuentra la fórmula es Tigres. ¿Por qué no la encuentra? Bueno, porque de amero arriba llegan de repente órdenes inverosímiles. Inverosímiles. Que me da la impresión, a mí en lo personal, de que a veces no es que no sepan hacer las cosas, sino que a lo mejor quieren que el equipo se hunda y se vaya a la segunda división. Mire, mire, hoy sale el milenio, en el milenio de hoy, es el milenio de hoy, ¿sí? Usted lo puede ver en la página dos, aquí en el rinconcito de la página dos, déjeme decírselo. Y cuando ve usted esta página dos y lee a un señor que se llama Carlos Mota, que es un analítico economista, abajo, 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 esta, esta columna, y lees lo que dice de CEMEX en problemas económicos, nada más con la pura terminación del artículo, no le voy a leer el artículo porque este programa no es de economía, ni tampoco incurre lo de CEMEX, pero la parte final dice, El problema es que actualmente las condiciones están dadas para el peor escenario. Bancos globales en astringencia crediticia, fuerte presión sobre las tasas, urgencia de liquidez entre los tenedores del papel que vence, y termina con una frase estruendosa, que me da más miedo que todo lo que pasa alrededor del equipo de fútbol. Dice, crucemos los dedos por CEMEX, y firma el señor Carlos Mota, y habla acerca de cantidades sumamente impresionantes, que seguramente debe tener elementos para poderlos publicar. Por ejemplo, dice que la acción se desplomó el 8% en el DASDAQ y su capitalización de mercado, el valor total de la empresa alcanzaba 1.751 millones de dólares, habla de la competencia, léalo, léalo, y puede sacar muchas conclusiones. Pero volviendo al fútbol, los miedos que han aparecido en el equipo de fútbol, destruyen a los equipos de fútbol, y no sabemos por qué, ni sabemos cómo manejarlos, cuando ya llegamos a este punto. Por esta razón el señor Iñarritu, hoy... Ok, 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 ok. Vamos a una pausa comercial, y retornamos. Tengo miedo que con mi pájaro te me vueles de la mano.